Me tienes tan enamorado No puedo vivir sin ti Quiero siempre estar contigo Pero ya tienes otro amor A tus besos voy a extrañarlos Y las noches de tanta pasión Quisiera siempre estar contigo Necesito una noche más Una noche más de ti Besándote toda tu piel Una noche más de ti Amando hasta el amanecer Ya sé que tú no eres mía Pero sé que tú también quieres Una noche más Música A tus besos voy a extrañarlos Y las noches de tanta pasión Quisiera siempre estar contigo Necesito una noche más Una noche más de ti Besándote toda tu piel Una noche más de ti Una noche más de ti Amando hasta el amanecer Ya sé que tú no eres mía Pero sé que tú también quieres Una noche más Música 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 Música